Maximiliano anda suelto, dice la gente de bien que se cuiden los cobardes que balearon a Rubén Maximiliano les dice, mi gente no está tan sola si balearon a mi primo, lo hicieron con su pistola Maximiliano anda suelto, anda fuera del penal no podrán dormir tranquilos, esos de la judicial el hecho que sucedió la noche de la ocasión pa' pronto se comentó en la radiodifusión Maximiliano anda suelto, compañero no seamos que como Rubén es amigo del ingeniero del bosque Maximiliano anda suelto, anda fuera del penal no podrán dormir tranquilos, esos de la judicial ya me achacan varias muertes, les dice Maximiliano Pronto me achacan otras, por lo de mi primo hermano Tito también anda suelto, y lo miran por las noches Maximiliano Pronto se dará una vuelta, por la ciudad de los mochis Maximiliano anda suelto, anda fuera del penal no podrán dormir tranquilos, esos de la judicial ya el